Me encuentro actualmente laborando en el área de terapia intensiva. No sabemos realmente si vale la pena tanto esfuerzo. Cuando ves a la sociedad que no te ayuda, que no te apoya, que no sigue las medidas. Cuando desgraciadamente tenemos algún deceso, ver la realidad de qué puede pasar si fuera tu familiar o fueras tú el que está ahí. Nos ingresó Doña Rosa. Lo único que tratamos fue darle seguridad, confianza hacia nosotros. Pero nunca se me van a olvidar sus ojos mirándome. Tenía mucho miedo. Desgraciadamente Doña Rosa falleció. Han sido meses muy agotadores. El equipo de protección que usamos es muy agotador. Sales deshidratado, te lo colocas al inicio de tu turno y ya no te lo puedes retirar hasta el final. No puedes consumir alimentos, agua, no puedes ir al baño. Yo le diría a todas las personas, a toda la ciudadanía queretana sobre todo, que el COVID sí existe. No es un invento. El COVID está presente. Ante el coronavirus no necesitamos ver para creer. Municipio de Querétaro.